Se fue sin saber que yo si lo amé Se fue sin creer en mí De mí, los brazos, sangre, tanto amor que amor Hoy siento el camino, me quiero contigo Mi corazón, mi corazón me susurró Aunque no vuelvan sin su amor Camina ayer, allá donde estés Hoy dejo al olvido Se fue sin saber que yo no te digo Dije, dile, 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 dile Mi corazón, mi corazón me susurró Aunque no vuelvan sin su amor Dije, dile, dile, dile Déjame, 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 déjame la mané Dije, dile, 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 dile No titulian Laban Mioren Pero Dije, dile, 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 engineered y devolverme las maletas